... Peña Nieto es un político que hace unos años... ...era el que estaba gobernando en el estado de Atenco... ...principalmente es uno de los motivos por los que se le viene a dar la malvenida... ...y en Atenco se produjo una masacre contra la población civil... ...cuando estaban haciendo una reclamación... ...por conseguir que sus tierras no fueran expropiadas... ...para la realización de un aeropuerto... ...que les quitaría la posibilidad de tener sus propios alimentos, etc. Entonces se lanzó a la policía contra la población... ...murieron dos personas... ...y fueron detenidos una multitud de ciudadanos... ...y las mujeres prácticamente en su totalidad... ...todas ellas al ser detenidas fueron violadas por la policía... ...y no se ha producido ningún tipo de investigación... ...no se ha producido ningún tipo de justicia... ...respecto a todos esos vilajes que cometió la policía... ...que eso es lo habitual que suele suceder en México... ...la policía, los ejércitos... ...lo que hacen es atacar a las poblaciones indígenas... ...a todos los que no hacen lo que el gobierno... ...y los poderes capitalistas quieren... ...y entonces pues asesinan como en su día hace cosa de un mes... ...han asesinado al compañero galeano... ...por ser una persona que era el referente... ...en la población civil de lo que el ejército zapatista... ...ha conseguido y está difundiendo con las comunidades chapanecas... ...buscando la autogestión, la libertad... ...y que ellos puedan subsistir como pueblo. Otro de los motivos también es porque... ...no podemos olvidar que en México hay un problema terrible... ...con los feminicidios, con los asesinatos de las mujeres... ...y Peña Nieto en los seis años en el que fue gobernador... ...del Estado de México... ...no se ocupó de investigar los más de 1.900 casos... ...de mujeres asesinadas que hubo en la entidad. Bueno, el movimiento 132 es algo para que sea comprensible... ...algo equiparable al 15M... ...pero en México es un movimiento de origen estudiantil... ...que después se ha vuelto un movimiento estudiantil y popular social... ...y que bueno, como el propio 15M... ...y las variedades de expresiones que han nacido del 15M... ...también el 132 se ha ido decantando... ...se ha ido derivando en muchas expresiones. Entonces es un movimiento que trata de encaminar un proceso profundo... ...de transformación política y democrática en el país... ...y no solamente en el nivel de la política... ...sino social, económica y cultural. Y ahora con estas segundas reformas... ...que Peña Nieto está a punto de concluir... ...pues es una segunda reforma... ...que en México se le llama... ...que está entregando el país a las oligarquías financieras... ...e internacionales económicas. Uno de los temas que es muy importante... ...es ver cómo un periódico como El País... ...hace todo un evento... ...publica una serie de editoriales... ...veniendo como a Peña Nieto Salvador de México... ...cuando no es un demócrata... ...ni tampoco el periódico El País... ...se caracteriza por ser un medio de comunicación democrático. Entonces bueno... ...una de las cosas que uno ve... ...es cómo España se ha convertido en un país de mentiras... ...sus medios de comunicación dicen mentiras... ...y así como apoyan a dictadores... ...también apoyan las mentiras de demócratas que no son. Eso es una triste verdad... ...de un pueblo tan valiente... ...pero que tiene medios de comunicación antidemocráticos. Del otro lado, bueno, que se reúna Peña Nieto con empresarios... ...en refuerza una serie de investigaciones de periodísticas... ...y de académicos en México... ...en donde las empresas españolas suelen invertir en México... ...porque en México se les permite todo tipo de abusos... ...todo tipo de chanchullos... ...entonces a México lo ven como un paraíso... ...en donde se pueden volar las reglas... ...las legras y las leyes... ...y ahí están obteniendo muchas ganancias. México es el principal lugar donde están invirtiendo las empresas españolas. Entonces, bueno, lo han hecho en base al negocio con políticos... ...a la negociación con banqueros... ...a la negociación con todo tipo de funcionarios... ...que les permiten ganancias por encima de la ley. Con las empresas de alto standing... ...ya esta mañana ha tenido también una reunión... ...en un simposium que había organizado el periódico El País... ...encabezado ese simposium por el señor Cebrián... ...y bueno, quien se junta con gente como el rey... ...pues ahí está. El rey es lo que es. ...con lo que es el reflejo de que tanto allí como aquí... ...es un estado fascista... ...en el que lo único que se debe estar buscando... ...son los intereses económicos de determinadas corporaciones... ...tanto españolas como norteamericanas... ...que son al final las que están moviéndose por todo el mundo... ...y España pues no deja de ser otro satélite... ...donde las multinacionales acaban aparcando... ...y no ponen ninguna corta pisa... ...les da igual que no se respeten los derechos humanos... ...que se esté masacrando a las poblaciones civiles... ...ellos pasan por encima de eso con tal de conseguir hacer negocio. Peña Nieto... ...asesino... ...peña 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 Nieto... ...asesino... Es una pared y un poco más una pared de policía adelante. Así es como estamos, desde luego la manifestación está autorizada, pero más abajo donde teníamos más espacio. Nada, mucho espacio. Nada.